Hola amigos y amigas, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a compartir una pregunta que es bastante frecuente también sobre el tema de si hacer técnicas de normal de libros en caso de que funcionen, si es buena idea o no, ¿sí? La verdad es que si salís al astral no te pueden matar, salvo que hagas cosas realmente peligrosas, realmente peligrosas, por ejemplo, ponerse a trabajar en el inframundo, por decisión, hay gente que usa el astral no para cosas buenas y bueno, ahí hay otros riesgos, ¿sí? Pero si se lo hace en forma sana, protegiéndose, protegiéndose adecuadamente, ¿sí? Yo en el taller de percepción, que es para entrenar a gente para salir al astral, básicamente lo que trabajamos sería lo siguiente, sería primero hacer un trabajo para activar la glándula pineal, que es a través de la meditación y la mayoría de la gente que yo recibo son personas que nunca en la vida meditaron y hacemos las meditaciones guiadas desde cero, yo enseño a protegerse energéticamente porque un error muy muy común que hace la gente en, o sea, el primer error es que no salen al astral porque les falta energía y por eso trabajamos todo el tema de chakras. El segundo error es que casi nadie sabe protegerse adecuadamente y salir al astral sin saber protegerse es un problema porque te parasitas. Y la mayoría de la gente no sale y si es que sale, se parasitan y si se parasitan, creen que haciéndose una limpieza de baño de ruda se lo van a poder sacar. No señor. Y el único problema no es solamente parasitarse. La parasitación ya de por sí puede ser algo muy grave, muy muy grave en serio, gravísimo, 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 si se lo hace mal. No es que sea difícil, es muy fácil, pero hay que aprenderlo. Y por eso yo aconsejo primero hacer visión remota desde la meditación porque uno es mucho más consciente. En cambio hacerlo como hace todo el mundo que te vas a dormir y haces técnicas para separarte del cuerpo. Es una muy, pero muy malísima idea porque hay que saber protegerse. Hay que saber protegerse. Y si uno ya de por sí sale cuando el cuerpo se durmió, la mente también está cansada y uno no se acuerda de las técnicas. Y las técnicas tenés que saberlas así porque en una fracción de segundo te pueden atacar en el astral. En cambio si hacemos las meditaciones guiadas desde la visión remota, entonces ahí se hace desde la meditación. Y ahí hacemos todas las técnicas primero para protegernos, técnicas de limpieza de la persona, técnicas para limpiar la habitación, porque la habitación tiene que estar limpia energéticamente, también físicamente pero energéticamente tiene que estar limpia. Y mucha gente no considera eso. Entonces cuando sale en el astral se encuentra con entidades porque no hicieron limpieza energética. Puede ser que la persona tiene pegado algo o la casa tiene algo y después uno cuando sale se encuentra con eso. Por eso yo aconsejo hacer las cosas como se deben. Otro tema es el tema de la energía que cada uno maneja. Si una persona no tiene energía suficiente no se va a poder desprender del cuerpo. O sea desde la meditación, proyectarse es muy fácil. Pero cuando se hace desde, digamos, dormido el proceso, el proceso de desprendimiento es mucho más difícil. Separarse del cuerpo es dificilísimo. Porque ahí se usa lo que se llama el cuerpo emocional. En cambio si el proceso de separación se hace desde el cuerpo mental, lo haces bajando en una meditación profunda y después en segundos. Y es muchísimo. Es súper seguro. Súper seguro. Aunque no te va a proteger de cosas graves que requieren una limpieza profunda. Porque hay personas que han hecho pactos, hay personas que tienen entidades fuertes en la casa o tienen una parasitación grave. Entonces una limpieza energética del taller no te va a servir. Ahí hay que hacer una sesión personalizada que yo recomiendo hacerla conmigo para que yo pueda revisar y decirte, bueno, está todo bien. O de repente encontré algo pero te lo saqué, te puedes quedar tranquilo. Y otra cosa que casi nadie hace, que también es parte del taller de percepción extrasensorial, es el tema de verificar. Fíjense que internet está lleno de gente que canaliza una cosa al revés de la que dice la otra. O de repente se pone algo de moda porque a alguien se le ocurrió y toman información del subconsciente y piensan que esa es una canalización. Y no, no es una canalización. O de repente salen al astral o creen que salen al astral, están imaginando en la cama. Y de repente hay cosas que vienen de una película que uno vio o de lo que sea. Entonces uno tiene que saber aplicar técnicas para verificar la información. Porque de repente no todo lo que brilla es oro. El hecho de que una persona vea a un maestro y lo que sea puede ser imaginación. Como puede ser un ser de cuarta densidad negativo que tome el aspecto. Y uno tiene que saber cómo verificar esos seres. Por eso salir al astral así directamente es una muy mala idea. Yo había salido desde chiquito al astral. Después cuando fui adolescente no salía. Después a los treinta y tantos empecé a salir muy fuerte. Y fui por el camino difícil. Y me tocó parasitarme. No sabía cómo limpiarme. Fui con gente que de repente me hacía limpiezas energéticas y me hicieron un daño enorme. Me metí en problemas por eso. A nivel energético me hicieron mucho daño también. Y yo tuve que aprender solito, solito, cómo protegerme, cómo limpiarme. A nivel energético. Después cuando ya sí salía y estaba protegido. Me engañaban. Y tuve que aprender a verificar la información. Porque si no yo iba a terminar como tanta gente hay. Que hablan en grupos, en Facebook, en YouTube y demás. Y que no verifican nada. No verifican nada. Entonces cuando le preguntas a una persona. ¿Qué técnica usas para verificar? No saben qué decirte. Y te miran mal. Como que fuese algo de una religión. Que una persona tiene que dar el salto de fe. Y no. ¿Cómo sabes si esto es real o no? Porque hay que verificarlo. Por eso yo hago los talleres grupales siempre. Porque de repente cuando hay 10, 15 personas. Y casi todos están viendo lo mismo. Quiere decir que algo de eso hay. En cambio si uno ve un elefante. Y el otro ve una plantita. Y el otro ve un acuario. Eso no. No. ¿Entienden? Hay que verificar. Y para eso doy técnicas también. Y la típica pregunta que hay. Que conozco en gente que hace viajes astrales. Que dicen que hacen hace muchos años. Es la siguiente. Bueno me pasó tal y tal historia. Y te cuenta, te cuenta, te cuenta, te cuenta, te cuenta. Y te cuenta, y te cuenta, y te cuenta. Y te cuenta, y te cuenta. Y después que te dicen. ¿Fue mi imaginación o fue un viaje astral? Hay que saber las técnicas. Y hay gente que se pasa 10, 15 años así. Soñando cosas. Y alguna que otra vez hay, sí salen al astral. Pero no tienen lucidez para aprovecharlo. O no saben diferenciar. Si de repente es algo que viene del subconsciente. O es información real. Porque no saben. Y el que no estudia no va a saber. Y de repente hay mucha gente que baja libritos de internet. Y se pasan no sé cuántos años. Y siguen en la misma. Hay gente que repite mantras para salir al astral. Y me dicen, estoy haciendo esto y lo otro y lo otro. ¿Y hace cuánto tiempo repetís ese mantra? Y hace 10 años que lo repito. El mantra farraón y todo eso. Y pudiste salir al astral nunca. Y entonces ¿por qué lo repetís? Y no te sirve para nada. Como que uno tiene que ser práctico. Si no va. Hay que ponerle fecha de cumpleaños. Y tratar de salir. Ponérselo como objetivo en serio. Y salir. Porque si no la vida se pasa. Y así hay gente que pasa 2, 3 años. 5 años, 10 años, 15 años. Y no saliendo al astral. Cuando en verdad salir al astral es algo muy fácil. La verdad es que sí es algo muy fácil. Desde visión remota es muy muy fácil. Y también se puede verificar la información. Y podés protegerte. Salir en forma segura. Así que bueno. Mi página web es www.dansilver314.com En la descripción del video están todos los links. Yo hago meditaciones en vivo también. Para de repente para contactar con los guías. Para hacer limpiezas. Para protegerse. Me hacen preguntas en vivo también. Me han entrevistado por ejemplo de la caja de Pandora. Varias veces. Me han entrevistado también de Astral Matrix. Que es un grupo que tiene casi un millón de participantes. Hice un montón de videos. Y voy a seguir haciendo. Si Dios quiere. Así que bueno. Siempre trabajando desde la luz. Trabajando bonito. Con sinceridad. Porque uno quiere aprovechar esto de verdad. Así que bueno. Si te gustó el video. Dale like y compartir. Te mando un cálido abrazo. Y namaste. ¿Qué te gusta? Gracias.